Oye, si están también preparándose su desayuno, señora, si ya sabes que las señoras a mí me encantan porque siempre nos preocupamos por la salud de nosotras mismas, de nuestros hijos, de nuestra familia y andamos haciendo juguitos de todo tipo, ¿no? Jugo para la vitamina C, para que no nos vayamos a enfermar, jugo para bajar el colesterol, para que nuestro viejo esté sano. Revitalizante. El revitalizante. Para la dieta, como de que no, uuuh, eso es buenísimo para... El jugo verde, ¿no? Yo no lo he tomado, ¿verdad? No, pero el jugo verde es como el típico para quemar grasa y todo eso. Sí, hay un montón de jugos que ayudan también, bueno, para el dolor de cabeza. Claro, para también el dolor de estómago, estreñimiento. Pues, ¿qué te parece si vamos con los Carval de Marquinhos? Tiene una cápsula de jugoterapia, ¿lo vemos? Vamos a ver. Día con día estamos expuestos a contaminantes. Esto desde lo que comemos hasta lo que respiramos, lo que... con lo que convivimos. Por eso es que es muy importante llevar a cabo una desintoxicación. Pero, ¿cómo llevar esto? Pues hay una tendencia que está marcando mucho, mucho la pauta para poder liberar a nuestro cuerpo de todas las toxinas. Vamos a ver qué es y de qué se trata. Más que las toxinas son los factores generadores de toxicidad en el cuerpo. Entonces, hay los que vienen de la fuente de alimentación, o sea, ácidos, perdóneme, grasas saturadas, carbohidratos refinados, todo lo que sabemos que hace daño para comer imputidos y demás. Eso es por alimentación. Por lo que tomas también, efectivamente, el alcohol, pero no solo el alcohol, también las bebidas gaseosas con muchísimo contenido de azúcar, pero con un poco valor nutricional, genera toxicidad en el cuerpo, genera también acidez. Están todos los factores externos, como la contaminación, los productos químicos que nos ponemos encima, dependiendo del tipo de shampoo que usamos, del tipo de jabón que usamos. Hay una cantidad hasta preocupante de factores de generación de toxicidad en el cuerpo. Es por este tema que buscamos nosotros, a través de Elixir Detox, hacer un programa de desintoxicación a base de jugoterapia, que al consumir seis jugos prensados en frío, es la tecnología específica para esto, permita un proceso de desintoxicación del cuerpo. Le ayudemos al riñón, le ayudemos al hígado para hacer su trabajo normal, que es purificar el cuerpo de manera más eficiente. Al final del día, esto es un programa de desintoxicación, la idea es limpiar el cuerpo, quitarle las toxinas, entonces lo que se hace es, entras a la página de internet, elixir detox.com, Desde ahí, puedes elegir entre dos diferentes tipos de programas, tenemos el programa Signature o el programa Green and Lean. Los dos hacen el mismo efecto, es un poquito de diferentes sabores, uno un poco más cómodo que otro, pero al final del día lo que buscas es limpiar. Bueno, selecciona la duración de tres a siete días, depende qué tanto quieras limpiar o sacar las toxinas. Entre más duración tenga el programa, más profundidad a marcar la desintoxicación. Y a partir del día, como un y medio, a la mitad del día dos, ya empiezas a ver los efectos claros y específicos de los beneficios que te da. Claro, para los programas de detox, todo se hace a través de nuestra página de internet, www.elixirdetox.com, elixirdetox, detox estuve con E, puede ser nuestro 01800, que es 01800-33869. Pueden hacer nuestros pedidos ahí directamente o contactarnos a info.elixirdetox y nosotros les ayudamos a cualquier duda que puedan tener para enviarles programas a Veracruz y a otras 26 ciudades del país. Aquí estamos inaugurando el Ixir Juice House, que es una opción para tomar cubo de manera regular sin tener que estar en el programa de detox. Estamos en Amsterdam 2017, en La Condesa, en el Distrito Federal. Definitivamente se necesita mucha disciplina para poder llevar a cabo esta detox, pero los resultados, como ya pueden ver, son bastante, bastante buenos. Yo me despido desde la Ciudad de México. Mi nombre es Óscar Valdemar. No, ya está, para que tomen nota de todos los juguitos. De todo lo que se pueden tomar para estar bien. Exactamente, para estar sano. Digo, lo natural siempre es lo mejor, ¿no? Para estar, mire usted, mire usted. Voy a apuntar aquí. 90, 60, 90. Yo les voy a pasar.